¡Hola! En este video les voy a enseñar a hacer los pequeños corazoncitos que van dentro de los amigurumis del imaginario de Vico. Ustedes lo pueden implementar también en sus amigurumis. Antes de coser las piezas o de cerrar los cuerpos que estén realizando, pues yo meto un corazoncito, termino de rellenar y sigo trabajando. Esto para mí es muy especial porque, bueno, significa que nuestros amigurumis tienen un corazón propio. Entonces les voy a mostrar cómo hacerlo. Es muy, muy, muy fácil. Solo necesitan hilaza roja y un gancho chiquito porque queremos que los corazonos sean siempre pequeños. Y yo estoy utilizando uno de 2 milímetros y solamente son dos vueltas. La número 1 comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo y para cerrar la vuelta vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto. Ahora, una cadena, estamos empezando con la vuelta número 2. Y en el mismo punto, un punto bajo. En el siguiente punto, un punto deslizado. En el siguiente punto, 4 puntos altos en el mismo punto. 1, 2, 3, 4. En el siguiente punto, un punto deslizado. En el siguiente punto, otra vez 4 puntos altos en el mismo punto. 1, 2, 3, 4. En el siguiente punto, un punto deslizado. Y vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado en el primer punto de la vuelta número 2. No en la cadenita, en el punto. Hacemos un punto deslizado, cerramos bien el anillo para que nos quede bien cerradito. Cortamos. Sacamos para que no se empiecen a deshacer nuestros hilos. Y bien podrías esconder hilo, pero bueno, al ser tan pequeñito, a mí se me dificulta mucho. Entonces, solamente hago un nudo con estas dos colitas que nos quedaron. Corto. Y listo. Así podemos introducirlo en el cuerpo de nuestro amigurumi antes de cerrar, para que tenga un significado más especial. Y creo que para nuestro cliente también va a significar mucho. Recuerden suscribirse, darle like si les gusta, comentar, compartir. Y cuando se suscriban, activar la campanita para que siempre estén enteradas y enterados de nuevo contenido. También síganme en las redes sociales y el patrón del corazoncito escrito lo voy a dejar en la caja de descripción. Nos vemos.